hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy que nos cuenta hola muy buenos días amigos y amigas no no les digo buenos días buenas tardes ya casi que es casi la hora del almuerzo bueno amigos el día de hoy sean ustedes muy bienvenidos a ver otro vídeo más de Mayra y las chapinas pues el día de hoy como pueden ver sólo me encuentro yo y su servidora elisa hoy ella me va a grabar porque Lolita el día de hoy no pudo estar va porque ella tuvo que hacer en su casa va tuvo un compromiso y pues el día de hoy no está ella con nosotros y pues el día de hoy verdad como siempre le doy gracias a Dios por un nuevo día que Dios nos ha dado verdad de mucha bendición y pues a ustedes también mis lindos suscriptores les agradezco mucho también por estar comentando nuestros vídeos y por estarnos apoyando con su like muchísimas gracias que Dios nos los bendiga pues si yo lo estuviera por aquí para que no les regalaría amigos que no les daría yo porque ustedes son unas personas muy importantes en nuestras vidas y ustedes son unas grandes personas para mí yo pues que les puedo decir amigos y amigas me siento muy feliz por compartir lo que yo hago en mi casa con ustedes y pues si ustedes se encuentran lo que uno cocina en nuestro hogar bueno el día de hoy amigos y amigas nos fuimos de pesca con elisa les contamos y estefanía pues lamentablemente no fue Lolita conmigo hoy va pero nos fuimos de pesca y agarramos unos preciosos pescados que creían que agarramos destape por favor y pues acá tengo mi hoita no tiene nada no tiene sal solo el agua está caliente caliente entonces pues el día de hoy nos fuimos de pesca hoy yo sé que ustedes ya están aburridos de ver las personas que van a atarrayar y van a tirar el río y atarrayar fíjense que yo tiré no grabamos pero ahí elisa les va a contar pero fíjense que yo tiré en la atarraya y agarró un pescadote pero vieran amigos que hoy es muy felices muy bendecidos el día de hoy y pues nos fuimos de pesca y tuvimos buena suerte agarramos a los ricos y deliciosos pescados para nuestro almuercito verdad como hoy ustedes ya saben solo me encuentro yo y estefanía y elisa entonces hoy lo vamos a compartir con mi mamá porque miren lo que agarramos yo agarré ese gran pescadote miren esto agarramos el día de hoy y pues vamos a hacer unos ricos y deliciosos pescaditos en caldo miren y lo demás pues es bien pequeñito vean miren lo más grande yo lo agarró no pues cayó en la atarraya va miren y nos fuimos de pesca y pues hoy vamos a hacer un rico y delicioso caldito de pescado y acá pues tenemos lo que le voy a echar acá tengo lo que es orégano yo acostumbro a echarle al caldo de pescado orégano acá tengo lo que es un tallo de cebolla porque a mí me gusta hacer mi caldito de pescado con tallo de cebolla acá tengo un tomate voy a echar este tomate y acá no se vayan a enamorar de este tomatito acá miren miren como se mira este tomatito son tomates así de un bejuquito bien 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 bonito amigos que eso se va en el en los árboles y pues miren eso es para darle sabor son un poquito ácidos y esto se cosecha en verano se dan estas matitas de tomate acá tengo una sopita de fideos eso le voy a echar para darle sabor no tengo jugo b8 sino si le echara jugo b8 o un marinero un marinero le llamamos a un juguito así miren de tomate y eso pues tengo acá un poquito de le vamos a echar un poquito de saborín porque no le vamos a echar consome va porque no tenemos consome de camarón entonces en vez de un consome de camarón pues le vamos a echar una sopita de fideos es lo más sencillo para nosotros va porque ¿es de pollo o de...? es de pollo es de pollo ah si no mira bien ahí está si ahí dice de pollo eso es lo que vamos a echarle no me gusta echarle tanta cosa va porque entonces se le va el sabor va y como el pescado es de río entonces el pescado es de río pues ya no se le va el sabor entonces por eso amigos yo los invito a que disfruten este vídeo y espero que les vaya a gustar vamos a continuar ajá continuar si les voy a mostrar aquí permítanme estos son los tomatitos miren amigos que se cultivan acá miren miren para cuando ya se van a comer entonces se le quitan el tronquito ajá lo que es la florecita va y se quita pues eso va estos son los grandes tomates que se ocupan verdad son un poquito aciditos ajá ajá pero esto le voy a echar a mi caldo ahorita ajá vamos a partir del tomate ese si es un gran tomate ese es un gran tomate por eso solo uno voy a ocupar aunque son bien grandes si tiene filo su cuchilla ah demasiado este corta los dedos ah con cuidadito entonces si no se le vaya a volar algo si vieron amigos que ya ahorita que ya se fue el invierno se agarra camarón se agarra pero ese es otro río más grande va donde uno puede ir a agarrar camarón y pues la verdad es que nos queda muy lejos por eso es que no vamos no salimos mucho va porque nos queda muy lejos la salida fíjense que hay cabezones hay camarones si ajá si bueno todo esto ya estaba lavado amigos ajá antes lo lavamos antes de hacer el video antes de hacer el video pues ya lo lavamos y le vamos a echar solo así nada más a la mitad partida si y lo vamos a echar por acá miren amigos ese caldo va a salir super super delicioso le vamos a echar lo que es la cebollita mmm le vamos a echar la sopita porque el agua ya está caliente saben algo amigos ni han echado el pescado ya mmm se le está haciendo agua ay no pero saben que lo que me gusta es de que nosotros pues no sé porque nosotros hemos recibido muchas bendiciones de parte de dios eh la verdad ahorita en estos días hemos recibido mucha bendición verdad eh en lo espiritual y también en lo en lo material verdad amigos porque miren hoy íbamos con suerte y hoy agarramos estos pescaditos miren y es una gran bendición porque imagínense estábamos pensando verdad que íbamos a comer hoy porque no 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 viamos cocido frijoles ajá entonces hoy íbamos de suerte pues agarramos estos ricos y deliciosos pescaditos ay si no eran tan grandes si entonces le vamos a echar también el tomate eso solo a la mitad se parte en verdad si solo a la mitad porque son tan chiquititos son bien chiquitos miren amigos es una delicia y este tomate vieron que es un poquito ácido ajá pero un poquito ácido yo no aguantaría comerse 100 tomates de esos ay odios y fíjense que estos amigos con un tomate de los grandes y unos 4 tomatitos de esos vieron que delicioso sale el chirmolito porque porque es muy diferente al tomate grande miren eso es verde si es verde por a ver y es bien ácido por eso es que es ácido porque es verde ajá miren amigos se lo vamos a echar acá se echan así en dos va porque son bien chiquititos ajá bueno le vamos a echar lo que es un poquito de sabor de sabor vean amigos este caldo va a salir delicioso muy rico y el caldo de pescado es muy saludable amigos muy saludable acá en nuestra aldea fíjense que es como el caldo de pepescas acá así le llamamos en guatemala el caldo de esta pepesquita miren también se pueden hacer frito sí pero los más chiquititos saben ricos este es el caldo de pepesca esto es muy bueno para madres de familia que están dando de mamá para la lactancia materna es bueno conseguir pepescas y hacer un caldo de pepescas eso le baja bastante leche verdad a la persona que está dando de mamá ajá ajá bueno amigos pues vamos a esperar que se hierva todo eso cuando ya está bien cocidito así ya estoy hirviendo vamos a apagar el pescadito ya acá estamos ya echando el pescadito miren amigos ya miren como se mira ese caldito ya está hirviendo ya está hirviendo ya se coció el tomate la cebolla y pues la sopita que le echamos y el orégano ma porque le echamos orégano porque como no tenemos este cilantro entonces por eso es de que le echamos orégano sale muy delicioso lo vamos a echar miren amigos ay da pepesca o no se da calditos de pescado que delicioso miren amigos miren amigos qué rico está y aquí vamos a echar lo que es el pescado bueno pues ahí esta y ahorita pues se menea y ahí quedó lo que es el caldo de pescado pero ya no la tienen que mover porque si no se se va miren amigos qué rico está Delicioso A lo natural, a lo chapín Me lo gusta Como dice, a puro chapín Porque acá en Guatemala Nosotros hacemos el caldito de pescado Bueno, yo acostumbro a tomarme el caldo de pescado Así con no tanto ingrediente Porque si no la vitamina Ya no O sea, la vitamina que suelta El pescadito, vaya, no es igual Y no hay necesidad que haga Un gran caldo de pescado con unas grandes mojarras Sino que esos pescaditos Son los que le dan el sabor A la comida Al caldito Y si fueran grandes mojarras, entonces no caberían No, pero igual Miren amigos, que delicioso Mira ese caldo de pescado Miren amigos Que mira, muy rico Ese es nuestro Almuerzo Y pues, gracias a Dios Ese va a ser nuestro almuerzo el día de hoy Y muchas bendiciones Amigos y amigas Que nos van a ver en este hermoso video Les agradecemos mucho Verdad Por el ánimo Y el apoyo que nos están brindando ustedes Porque siempre Están ahí apoyándonos Y con ver nuestros videos Y bueno pues No es un Una gran comida Pero para nosotros es un caldo de pescado Les agradecemos mucho Y les vamos a mostrar más adelante Como quedó el caldo de pescado Bueno amigos Este Ya pues Ya salió nuestro caldito Vean Quedó delicioso Y pues Acá tenemos el rico y delicioso Caldito de pescado Vean como quedó Resquísimo Y pues Acá Lo vamos a acompañar con un fresquito de limón Una limonadita Y pues Acá tenemos un hielito Vamos a hacer hielo Aquí son muy grandes Y valen una quetzal Y lo vamos a acompañar con un limoncito Y acá tenemos los chilitos Nunca faltan Los chilitos nunca van a faltar Amigos Esto va a quedar delicioso Y bueno pues Ahí pues como se pueden dar cuenta Ya está el caldo de El caldito de pescado Y lo vamos a saborear riquísimo Bueno amigos Entonces esto fue todo por hoy Dejamos por acá este video Espero amigos y amigas Que les vaya a gustar Y pues Nos veremos hasta el próximo video Y no se lo pierdan Adiós En el próximo video Les vamos a mostrar muchas cosas Que han pasado En nuestro Entre Atrás de nuestros videos Va Pasado Va que han pasado Entonces Adiós amigos Saludos Saludos A ver nuestro próximo video Adiós Saludos 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 Saludos